La Asociación Española contra el Cáncer celebrará el próximo 6 de agosto su tradicional gala en la finca de la Concesión. El evento, que se retoma tras dos años de pandemia, ha sido presentado con la presencia de los concejales de Deportes y Derechos Sociales, Manuel Cardeña e Isabel Cintado, respectivamente, y el nuevo presidente del colectivo en Marbella, Santiago Gómez Villares. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Gracias por atender a esta convocatoria. Me gustaría iniciar estas palabras agradeciendo al ayuntamiento, aquí representado por mi amiga Isabel y amigo Manuel, que, como siempre, muestran su compromiso con esta maravillosa causa. Ya lo viene haciendo desde años y, bueno, han levantado el pie los cuales de agradecer. También me gustaría agradecer a La Cañada, que es nuestro patrocinador principal, su constante apoyo con esta causa. Ya sabéis que durante los últimos años ha sido muy importante su ayuda para la celebración de la gala. Y, a pesar de que ha habido cambios recientes, pues han sido mostrados su compromiso. De manera que, querido Javier, muchísimas gracias. Seguimos apostando por el conceso. Y trasladar nuestro agradecimiento a la familia Olivo, que, sin duda, nos sigue apoyando. Y, además, también nos acompaña Tatiana, que lo hace en nombre de la zagaleta Golf Course. Este año vamos a instaurar una cosa muy divertida. No debería daros muchas pistas, porque me han prohibido que así lo haga. Pero me también entiendo que estéis aquí y que algo tendréis que llevaros, ¿verdad? Entonces, este año, además de la cena de gala, el día de antes se va a llevar a cabo un torneo de golf que pretendemos seguir replicando año a año. De manera que, todos los días previos a la cena de gala, pues habrá una partida de golf. Creo que así se llama. Yo no he jugado golf, pero sé que es un deporte muy querido en esta plaza. Así que estoy seguro que será también de gran éxito. Por lo tanto, agradecer a la zagaleta y a Junta Directiva que haya apostado por nosotros. A partir de aquí, lo que nos trae en el día de hoy a esta magnífica reunión de amigos es simplemente, como decimos, daros unas breves pinceladas de lo que va a ser la próxima gala y hacerlo con la presentación tanto del cartel de la gala, que sabéis que es el día 6 de agosto, la finca La Concepción, ¿verdad? Y, igualmente, el cartel o del torneo de golf que se celebrará el día 5 en la zagaleta New Course. Esperemos que sean de vuestro agrado. Quizás sean distintos a los que habéis visto en los últimos años, pero estas son las nuevas políticas que nos instauran desde servicios centrales. Nosotros estamos contentos con ellos, porque, si no, de otra manera no los habíamos aceptado. Y, nada más, deciros que, obviamente, esto no es una cuestión de una persona, sino que es una cuestión de una Junta Directiva y, sobre todo, de un grupo de voluntarios que ya llevan trabajando bastantes días para que este año la cena de gala y el torneo de golf sea un éxito. Yo estoy muy orgulloso, insisto, de la Junta Directiva que me acompaña y que ha tenido a bien involucrarse en esta nueva etapa, pero, desde luego, de lo que más orgulloso estoy, y creo que esto es algo que pueden confirmar todos los miembros de esta Junta Directiva, es del equipo de voluntarios que nos hemos encontrado cuando hemos llegado. Así que, por nuestra parte, no tenemos mucho más que decir, simplemente, insisto, terminar estas palabras como las he iniciado, agradeciendo vuestra presencia, pidiendo, eso sí, porque de que estoy aquí no hago más que pedir, me voy a quedar sin amigos y sin familia, pero no tenemos más remedio que hacer esto, porque ya sabéis que vivimos de las donaciones y que este dinero se destina fundamentalmente a la investigación y luego, como no puede ser de otra manera, a poder atender a los pacientes y a sus familias, ¿verdad? Así que, a partir de ahí, como decía, pediros que, por favor, nos prestéis todo vuestro apoyo, que sabemos que es mucho, que sabemos que es importante y que, además, queremos agradecerlos porque lo han venido haciendo en los últimos años y no se entendería de otra manera si no lo siguierais haciendo. Así que, insisto, daros las gracias a todos y, a partir de aquí, pues, vamos a ver si hay suerte. Manuel. Bueno, muchas gracias, presidente, muchas gracias a la Asociación del Cáncer por la magnífica labor que realiza, pues, año tras año. La verdad es que es un referente en nuestra ciudad, una asociación que tiene una trayectoria impecable y un trabajo muy importante con las personas que sufren la enfermedad. A mí me toca la parte deportiva, la parte de golf. Y, bueno, el golf siempre tiene una parte solidaria en nuestra ciudad, que estoy convencido de que esos más de 5.000 federados al golf, pues, van a querer, van a coger con muy buenos ojos esta iniciativa de jugar en un campo como la zagareta. Yo amenazo con jugarlo también, así que iré comprando bola, iré comprando bola. Y, desde aquí, pues, invitar a todo el mundo a disfrutar de un día de golf, de un día solidario y que podamos, de alguna manera, apoyar a la asociación. Como decía, yo creo que un campo como la zagaleta es muy exclusivo, donde, pues, habitualmente no tienen acceso todo el mundo. La verdad es que la asociación ha conseguido un precio muy asequible y estoy convencido de que van a tener un lleno y que vamos a disfrutar de un magnífico día de golf y van a colaborar con una causa tan importante como la lucha contra el campo. Muchísimas gracias a todos. La asociación de derechos sociales, en primer lugar, queremos, bueno, pues, felicitar a Santiago y a su Junta Directiva, esta nueva Junta Directiva, que estamos seguros que va a cosechar muchísimos éxitos y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Para mí es un placer acompañar un año más a la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella en un acontecimiento que es uno de los más importantes en nuestra ciudad a nivel social y solidario por ese gran trabajo que realizan, por esos programas de atención que ofrecen de forma totalmente gratuita a todos los pacientes y a las familias, desde la investigación oncológica, los programas de atención psicológica a pacientes y familias, pero sobre todo también, y muy importante, las campañas de prevención y divulgación que realizan y en este momento es verdad que tenemos que hacer esa mención especial también al equipo de voluntariado por su implicación, por su dedicación en el apoyo a las familias y, como digo, también en estas campañas tan importantes que nos hacen de concienciación y también de sensibilización la importancia de un diagnóstico precoz a la hora de afrontar cualquier tipo de cáncer al que tengamos que afrontarnos. Así que yo desde aquí hacer un llamamiento. Estamos seguros que una vez más será un éxito de participación y de recaudación y desearles, como digo, a Santiago y a la nueva Junta Directiva lo mejor en esta nueva etapa. Me agrada que me hagas esa pregunta porque estoy loco por contártelo todo, pero tengo expresas instrucciones de que hoy lo que venimos es a presentar el cartel y no deslucir lo que es la presentación del cartel. No obstante, me voy a saltar un poquito el protocolo, me voy a tirar de la oreja porque entiendo que estáis haciendo vuestro trabajo y alguna cosa os podremos contar. Vamos a ver, la gala va a ser presentada por Eva Ruiz. Eva Ruiz, no sé si la conocéis, seguramente sí, es una presentadora de gran prestigio. A día de hoy está trabajando en Canal Sur. Tenemos también contratados a tres artistas, que ahí sí me van a permitir, porque si ellos no lo han dicho no creo que sea el momento de yo poderlo decir, pero también estamos seguros que serán del agrado de todas las personas que nos vayan a acompañar. En cuanto a temas de recaudación, hablar de dinero está feo, aunque nosotros no tengamos más remedio que intentar conseguir cuantos más fondos mejor. Si me permites, en ese particular voy a hacer un pequeño paréntesis y no voy a entrar en el debate. Lo que sí os podemos decir es que el precio de la entrada oscila entre 500 y 150 euros. Tenemos confeccionadas tres tipos de mesas corporativas para que el sector empresarial de Marbella, como ha hecho todos los años, a excepción obviamente de los dos años de pandemia, que sabéis que no se pudo celebrar la gala, pues siga apoyándonos. De manera que hay una mesa para 10 comensales a 5.000 euros, otra mesa a 4.000 y otra mesa a 3.000. Y a partir de ahí hemos abierto el abanico para que de alguna manera haya mucha gente que haya querido ayudar siempre y que como la finca tiene una capacidad importante, pues pueda acompañarnos. Y en ese aspecto pues hemos creado un cubierto mínimo a 150 euros comensal. Pues nuestro objetivo es cubrir todo lo que nos permite la finca, que es alrededor de 500 invitados. Y a día de hoy la cosa tiene buena pinta. No, el menú no te lo puedo adelantar todavía. Me vais a permitir que no lo haga porque... Nosotros no podemos poner el más cariño del que le estamos poniendo. Y cuando hablo de nosotros hablo de primera persona de mí y de todos los compañeros que forman la Junta Directiva y desde luego del cuerpo de voluntariado. Y además, ¿por qué no decirlo? De todos aquellos que están colaborando. Nosotros tenemos, como sabéis, un gran patrocinador que le ha cañado un apoyo inmejorable, como es nuestro ayuntamiento. En la cena de gala no, pero estamos seguros que en el torneo de gol también se harán grandes cositas. Y a partir de ahí, una de las cosas que a todos nosotros nos ha sorprendido desde nuestra llegada es con qué grado de solidaridad la gente de Marbella se involucra en esta gala y con la Asociación Española contra el Cáncer en general. Yo he dicho hace un ratito, un pequeño chiste, en plan, me voy a quedar sin amigos de tanto pedir. Muchas veces no tengo ni qué pedir. Te llamo de qué necesitas. Y eso, la verdad, es que dice mucho de nuestra gente. No sé si te contesto o no te contesto, pero lo estoy intentando. ¿Alguien tiene alguna otra cuestión que preguntarle a alguno? ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí. Podéis preguntar de todo. ¿Alguien tiene alguna otra palabra? Yo no he sacado de poder leer. Pues mira cómo he jugado yo la partida, pues jugará más o menos para ti. ¿Vale? Vale. Bueno, el torneo será a tiro, ¿vale? A las nueve y media de la mañana, nueve, nueve y media. Será por parejas, que es la modalidad más divertida de jugar, un parejas Scramble. Y bueno, en principio, el número de participantes estará limitado, ¿vale? Porque, bueno, en las Zagaretas siempre tratamos de que los torneos no sean multitudinarios de cara a cuidar un poco el servicio y la experiencia que allí ofrecemos, ¿vale? Entonces, será limitado. Sabemos que ya la mitad de las plazas prácticamente las tenemos cubiertas, con lo cual animamos a todos los que quieran participar, que llame corriendo a la asociación para inscribirse y no se quede sin plaza. Por lo demás, como siempre, 18 hoyos. Probablemente habrá algún tipo de cóctel de comida en el campo, el Welcome Pack está incluido. Es decir, que va a ser, va a estar bastante bien. ¿El precio para participar? ¿El precio, Seth? 120 euros. 120 euros con Buggy. Con Buggy incluido, con Welcome Pack, está todo incluido en el precio. ¿Y el número de participantes ha dicho que es limitado, pero ha limitado antes? Vale. Sí, sí, claro. Vale, a 50 personas. Lo que pasa, ahora mismo, sería 50 personas si en un momento dado se pudiese alargar, ampliar a 10... ¿Personas o parejas? No, personas. 25 parejas. ¿25 parejas? 50 personas, ¿vale? Si se puede, en un momento dado, conseguir 6, 7 inscripciones más, lo veríamos. Pero bueno, también el número de Buggy, nuestra flota de Buggy es de 25, con lo cual es lo máximo que podemos albergar, ¿vale? Estamos intentando conseguir alguna inscripción más, pero bueno, eso ya hasta la última hora no se puede saber. Nada. Tendré presente que estos me dobles por la mañana, que estamos en agosto, y no se puede doblar el campo. Porque a cualquier persona que vaya a jugar a golf ahí a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, por mucho que vaya en Buggy, que los Buggy son maravillosos, tienen su neverita incorporada, es una barbaridad. Yo no juego a golf, lo he dicho ya, pero me he quedado impresionado con la forma en la que la Zaga le trago a esto, ¿no? Así que, por eso vamos a cenar más que una partida por la mañana, y como bien ha dicho don Manuel, volar el que quiera jugar porque se queda sin hueco. Y es verdad que vamos a abrir una lista de espera, pero si esa lista de espera se pudiese culminar, estamos hablando de a lo mejor 5 o 10 participantes más, no mucho más, porque no da más, no da más por lo visto para poder aprovechar ese día, ¿no? Sí. Sí.